Inicia la operación del Metro de Quito, el megaproyecto más importante de infraestructura urbana en la historia de Ecuador. Este sistema de transporte público masivo mejorará la movilidad de los ciudadanos en su eje principal norte-sur, con capacidad adecuada para servir a la ciudad de hoy y del futuro. Este proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y otras multilaterales y ejecutado por el municipio de Quito, tendrá los siguientes beneficios sociales. Mejora la salud de la población por reducción de emisiones de gases contaminantes. Mejora la productividad de la ciudad por reducción en tiempos de viaje. Promueve inclusión social. Conectividad a oportunidades y accesibilidad universal. Mejora la calidad del transporte público. Comodidad, seguridad y prevención de acoso sexual. Incentiva un crecimiento urbano sostenible alrededor de sus estaciones. Con este sistema, Quito es una ciudad más sostenible, equitativa y accesible, mejorando la calidad de vida de millones de usuarios, para quienes hoy, el sueño del Metro de Quito es una realidad. Comodidad. Comodidad. Comodidad.